¿Usted por qué hacía cine? Hago cine por necesidad de trascender. El cineasta tiene esa oportunidad que dentro de X número de año, decena, siga viviendo. ¿Crees en Dios? Sí. Yo no. Por eso es que necesito hacer aquí en la Tierra todo lo que tenga que hacer. Los caminos del cineasta son indecifrables. ¿Tú por qué haces cine? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. 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 No.